Hola chicas y chicos, bienvenidos a este canal. Nosotros somos Los Vicio y hoy tenemos un video especial de Disney Dreamlight Valley. Tenemos un nuevo evento de el final de verano. Como pueden ver, salieron en nuestra plaza estos tres arbustos con malvaviscos. Entonces, vamos primero a leer el mensaje que nos mandaron. Bienvenidos a este canal. Y pues aquí nos dan unas recetas. Vamos a reclamarlas. Y abrirlas de nuestro inventario. Receta de malvavisco asado. ¡Qué rico! Y receta de smurf. Que son como galletas, sanduiches, galletas de malvaviscos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que recolectar estos malvaviscos. Y por nuestro valle van a ver malvaviscos de otro color, que son azules. Aquí tenemos uno en la pradera. Así se ven. Entonces, pues es recogerlos. Están algo chiquitos y casi no se distinguen. Yo lo que les recomiendo es que usen estas, las vacuums, las máquinas aspiradoras. Y lo recolecten directamente de acá. Van a ver estos bombones en la pradera, aquí en el claro de la confianza y en la playa también. De hecho, aquí en la playa se supone que hay... Ah, mira, aquí hay uno. Pero para que sea más rápido y que no se les pierda ninguno, pues sí les recomiendo usar las máquinas. Ah, mira, aquí era el único. Y pues vamos a cocinarlos. Las recetas van a estar aquí en postres. Aquí tenemos el malvavispo asado. Y... Los smurfs. No. Ok, y vamos a dárselas a nuestros vecinos. Aquí, por ejemplo, a vos. Le voy a dar... Tengo el compartido. Le voy a dar este. Excelente. Me voy a comer otro yo. Aquí podemos checar nuestro progreso en la sección de Dreamlight, en la parte de aldea. Comparte algo dulce, pues es lo que compartamos a nuestros vecinos. Y disfruta de algo dulce lo que nos vayamos a comer. Y una vez que completemos estas dos misiones, nos van a dar dos recompensas. Suscríbanse para ver más contenido como este y más contenido de Dreamlight. Muchas gracias por mirar este video. Nos vemos en el siguiente. Besitos. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.